Marco, para que todos seamos iguales, aunque sea una preguntita. Marco, Marco, ven, Marco, 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 ¿cómo te sientes? Los premios, los premios, ¿qué es lo que son para mí? Todos son importantes, ese reconocimiento de prensa, más que nada del apoyo del público y se refleja a través de la prensa. Sí, me saltó la opinión del reloj que se soltó con los Grammys, que desafortunadamente J Balvin se quejó de los Grammys porque no se le da un reconocimiento a la música. Hay tanta exposición ahí, ¿no? De todo, yo creo que, bueno, es el sentir de cada quien y la opinión de ese respeto. Marco, ¿cómo te sientes ahora de esta nueva empresarial que estás comenzando a lanzar con esta salsa, este café? Ahí vamos poco a poco, hermano, ahí vamos poco a poco. ¿Alguna colaboración con Pepe Aguilar ahora que estás? ¿Alguna colaboración con Pepe Aguilar ahora que estás? No, 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 esto lo estoy haciendo solo. Más adelante, a ver qué hacemos. ¿Qué te gustaría? Por el momento no estoy hablando, o sea, no, no, creo que se preste lo que estoy haciendo para colaboración. ¡Gracias! ¡Gracias por tu humildad y por pararte! ¡Gracias! ¿Sí, sí, sí, cómo te sientes? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!